Tu eres mi fuerza y mi poder El gran tesoro que busqué Eres mi todo Dios Perla de precios sin igual Nunca tu amor podré dejar Eres mi todo Dios Cristo salvador Digno de adorar Cristo redentor Digno de adorar Diste tu vida Ya en la cruz Resucitaste mi Jesús Eres mi todo Dios He se quedado en tentación Tú me sostienes mi Señor Eres mi todo Dios Cristo salvador Digno de adorar Cristo redentor Digno de adorar Cristo salvador Digno de adorar Cristo redentor Cristo redentor Digno de adorar Cristo resucitado